Así es, y enseguida tenemos la presencia de Alexia Romero. Su pasatiempo es cantar, cuidar y cuidar a su hijo. Y veo mucha lentejuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexia? Buenas noches. ¿Lista? Sí, estoy lista. ¿No estás nerviosa esa noche? Pues un poco, porque la canción es un reto para mí. Estoy muy emocionada de poder sacarlo adelante. A ver, una pregunta. Tu maquillaje, tu vestuario, bueno, tu look, al menos de la cara por arriba, ¿en quién te inspiraste? ¿Marina Romero? No, pues nada más estaba ahí pintándome y vi unos colores. Esta chavilla se parece a mí. Este hoy. Ok, Alexia, tengo en mis notas que piensas que la canción es un poco ridícula para ti. No, 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 más respeto. Todavía no termino. Porque tienes miedo llegar a los altos. Ok, ahora demuéstrale al público y a los jueces de qué estás hecha y para qué estás hecha. La canción que Alexia Romero va a interpretar esta noche es Desátame. Y Alexia Romero canta así. ¡ orang chuckle! ¡Mitrófono! Por fin no hay en mi vida martirio, perduridad Ahora tú te voy a olvidar Me voy llorando en un taxi, no importa la dirección Me quedas atrás, aquella historia de tu fin Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Deshazame o apriétame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo Ay amor Déjate de argumentos, despláticas no te ve Si estás por mí, demuéstralo ya Que solo me sucería un motivo para volver Engánchame o suéltame de una vez Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Deshazame o apriétame más fuerte Pero no sé si es así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo Ay amor Pero no sé si es así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Algo contigo Algo contigo Ay amor Pero deshazame Pero deshazame Pero deshazame Ven, 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 ven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como de verdad los muchachos están progresando bastante Alexia, para nada ridícula la canción Te vino muy muy bien, de verdad me gustó mucho Por esta vez y esta noche te doy un 8 Bueno Alexia, yo te felicito Hiciste muy buen papel en esa canción Pero hay cositas que debes hacer mejor Controla tu aire Y trata de abrir más tu boca A la hora de hacer esos agudos Para que tus cuerdas vocales se liberen un poco más Porque veo que estás sacando el aire Un poco así, como forzadamente El aire debe salir fluidito Fluidito para que ese sonido salga Bien, bien Se escuche lo mejor, ok? Pero por esta vez Yo te voy a dar un 8 Para mí tú excelente Solamente debes de cuidar esos partacitos, ok? Por favor señor Canedo Esperemos que esta vez De una calificación Como debe de ser Una calificación decente Esperemos que se olvide un poquito De los 5 y los 6 Alexia, hoy si te aventaste La verdad que si cantaste muy lindo Y pues obviamente felicito muy bien A los maestros Porque la verdad que hoy si Si yo tuviera un 9 Yo te lo daría porque te lo mereces Realmente te supliste desenvolver muy bien Y la expresión corporal Que lo hiciste muy bien también Hoy si realmente con mucho gusto Y con mucho orgullo te doy un 8 Alexia, yo no sé si vaya a haber un conflicto Entre ustedes Como alumnos Con los maestros En interpretar una canción De Mónica Naranjo Una cantante española De lo mejor que hemos tenido En este nuevo siglo Potente voz De esa mujer La estaba cantando junto contigo Y la estaba cantando mejor yo Es difícil la canción Yo soy admirador de Mónica Naranjo Es impresionante la discografía Que tiene esta mujer Y la voz Me imagino La has escuchado a ella Has tenido la oportunidad de escuchar Canciones de Mónica Naranjo Si pueden ahí poner el micrófono Has tenido la oportunidad de escucharla a ella Las canciones de ella De Mónica Naranjo No sé si El maestro dice Le dijo Te dijo Un poquito más al aire La voz Que tiene Mónica Naranjo Señor El aire no lo tiene ella No lo tiene por el momento No duro que lo vayas a tener en el futuro No lo tienes todavía El trabajo de respiración Que tiene ella Y se lo digo yo No es en mala onda La gente que sabe Quien es Mónica Naranjo Va a saber que esa mujer grita Porque grita y llega a los tonos Hasta donde tiene que llegarlos Te falta mucho trabajar En este aspecto De tonos altos Me gustaría No sé Porque luego dicen Que soy el reverde O quiere que los alumnos Quiero que sean rebeldes Con los maestros No Sino que simplemente Decirle a los maestros Elijanle mejor En las canciones A los muchachos Y sáquenle más provecho Alexia Yo te hubiese dado Un cuatro O un tres En esta ocasión Pero como no los tengo Te voy a dar un cinco A ver maestro Le voy a interrumpir Antes de salir Por una cuestión Usted dijo Que la canción La vez pasada Alexia Se le hizo Lo mismo Todo el tiempo Se le trajo Una canción A usted De Mónica Naranjo Por la cuestión De que queríamos Que viera algo más Tenemos razón De que la canción No está en el tono De ella Está bajada Tres tonos Para la tesitura De ella Yo creo que si viene Usted a calificar Lo que es la voz La voz Y la tonalidad Estuvo La respiración Faltó un poco Pero si saben Si saben de vocalización Y si saben de De cantar Estamos cantando falsete Que también es legal Si Ningún momento Se cantó la canción Si está en su tono Maestro Quiere decir que a lo mejor Si usted puede alcanzar Esa voz Si Pero yo como Pero yo le puedo decir Así como usted la alcanzó Yo puedo alcanzar Una canción de Ana Gabriel En mi tono natural Sin ningún problema Y no por eso quiere decir Que Ana Gabriel no canta Por favor Bueno Pues esta En esa canción Yo Vi claramente El trabajo Entre lo grave Y lo agudo O sea Maestro Usted no me va a dejar mentir Que hay zonas de paso Entre grave y agudo Y falseo Que son difíciles De hacer Son difíciles Y ellas Las hizo Las hizo Yo como maestro vocal Sé lo que es pasar De una voz total A un falseo Y es difícil Por eso le decía a ella Abre más tu boca Y deja libre tus cuerdas Porque el aire estaba pasando Como un poco forzadamente Y eso no le ayudaba Mucho Independientemente del director O maestro Lo que te haya dicho Alexia No dejaste de ser parte Del coro De Mónica Naranjo Mucho cuidado Con los demás Tu voz En esta ocasión No sé si fue la canción A lo mejor fue la canción Fue la canción Gracias Ok pues esta fue la presentación De Alex No sé si fue la canción No sé si fue la canción